o por León. Uno de los dos va a tener que seguir en competencia y uno se va a tener que retirar porque las reglas del juego son así. Así es señor. Así que vamos a iniciar por favor esta votación de los compañeros por León o por Cielo. Vamos chicos. Y quiero comenzar con Ale por favor que fue la de mejor puntaje en esta ronda de competencia. Vale, vale. Ale, ¿por qué vas a tomar esta decisión? Mi voto por esta persona es porque siento que todavía tiene ganas de seguir aprendiendo y de seguir creciendo. Bien. A ver Cris por favor. Va un voto de confianza porque de repente en la primera no supo llegarnos, pero vi mejorías en esta persona. Un voto de confianza. Vamos. Es muy fuerte. Creo que en los últimos tiempos los dos son y fueron muy cercanos a mí. Entonces, este, tengo el corazón compartido realmente con estas dos personas. Pero bueno, es así. Tengo que tomar una decisión y creo que esta persona se merece porque lo da todo siempre y está cada día esforzándose, en cada tiempo libre, en cada segundo que él tiene. Él está matándose por todo. Bueno, sabemos que ambos son increíbles. Ambos llegaron a esta capilla porque se desafiaron, se arriesgaron. Y yo quiero que se queden con eso porque son grandes, en serio. Y quiero decir que salgo a esta persona. Ambos son muy fuertes, pero rescato de que esta persona, su fortaleza no precisamente está en su formación, en su técnica, sino en su gran voluntad, en la manera como encara la vida y como encara esta competencia. Sé porque creo que esta persona está a poder revolucionar la TV nacional. Yo te recuerdo que... Con tu voto podés cerrar... Esto... O lo podés dejar en manos de Mayra. ¿Estás consciente? Muy consciente y esto es... Es una competencia. Tenemos que tomar decisiones, ser fuertes. Por los compañeros y dar el reconocimiento apropiado a nuestros colegas. ¿Vos estás asaltando de que hay mucha gente que probablemente ya sabe qué fila vas a formar? Bueno, yo no puedo hacerme cargo lastimosamente de lo que crea la gente. Yo quiero decirles de que afuera nos vamos a necesitar cuando Rojo termine. Y todos nos vamos a dar trabajo, nos vamos a dar apoyo porque somos artistas, somos pocos. Y una competencia no nos va a destruir como personas. Y vamos a luchar para mejorar nuestras actitudes y relacionarnos mejor para que el arte siga creciendo. Y esto no nos define. Un voto de confianza porque siento que se despertó y ayer me sorprendió demasiado. Y me pone muy feliz haberle visto bailar de la manera que bailó ayer. Entonces, por eso. Bien. En una diferencia de 3 a 2, León sigue en rojo y despedimos a cielo. Bien, chicos. Vamos, cielito. León se mete en la siguiente ronda de competencia. Muy ajustado. 3 a 2. Y despedimos por la puerta grande a cielo. Una de las mejores bailarinas de la competencia. Así es, señora. Se han ido por votación de los compañeros.